¡Solverde! 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 ¡Salvaste! ¡Solverde! ¡Solverde! Ahí la tiene Ticera, se va Ticera, va Ticera Atención, jugó para Freit, le fue a dar con Freit se quedó Freit se quedó a Pacheco ¡GOL! 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 De Independiente de Chivilcoy anotó Jonatar Pacheco que no quiso festejar pide disculpas al enchaba del frontón y a los 26 a los 26 minutos de este segundo tiempo Yo no estaba haciendo ni de impregir el equipo, ni de me entiende nada Ni de concedir Queda intensamente acá en San Andrés de Chilo, lo veo como es impresionante El agua que está haciendo, pero el jugador está más firme acá Si lo decida, lo va a hacer de solo, el jugador está bien en el centro de tener palos Alimento de la gente, chasca como puede Ya se le pegó fuerte de arriba, quedó con 10 el equipo de Independiente de Chilco Ahí lo tiene, grosso, grosso, juega con Barriendo Va a Barriendo, la mete al área, va a parar Alarcón Va a saltar Pereira con Alarcón, la peina Alarcón Está ahí, ve que lo randazo, la tiene randazo Ya esta ahí randazo a la gewea Ya esta ahí, venga, presta'lla Ya está ahí, ve que lo randazo, la complained es mi opinión Ya está ahí, ve que lo randazo, la mitad, la mitad , la mitad , la mitad, la mitad como Paolacci, y Paolacci toca al final del partido, dice que el equipo de Gilles le está empatando 1 a 1 independiente de Sibispoi, Matino Paolacci el número 16, grande justicia en el marcador, dice que Frontone está empatando para el independiente.